Hola Umbe, me da mucho gusto de verdad ver el impacto que causas con las muchachas. Hablando de valores humanos, ya sabes, estamos en en positivo, tú eliges, tratamos de fomentar los valores humanos. ¿Qué nos podrías decir con respecto a la gratitud hacia las muchachas? Pues primero que nada estoy más que agradecido porque gracias a ellas estoy aquí. Estoy muy agradecido con todo el afecto que me dan cuando estoy arriba cantando, con toda la gente gritando. De verdad me hace muy feliz y me hace sentir que estoy llegando donde quiero llegar. Estábamos escuchándote también que de repente mandas mensajes muy positivos como el vivir al 100. Y de repente escuché también una canción de palabras fortalecedoras para una persona que estaba enferma. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues primero que nada aprovechar cada momento porque la verdad es que aunque suene cursi, aunque suene como algo que te dicen muy seguido, es muy importante el estar consciente del momento en el que estás viviendo. De cada segundo, saber en este segundo, el día de hoy, estoy viviendo un momento muy importante. Estoy pasándola como me la esté pasando. La verdad es que es hermoso cada momento por el hecho que estás viviendo. Bueno, estamos viendo también, bueno digo, como mexicanos, de repente nos sentimos muy orgullosos cuando los artistas empiezan a ser invitados en otros países. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos cuentas con algunos reconocimientos que has tenido también? Pues gracias a Dios, pues acabamos de ganar todos, toda la familia de Umbers, el reconocimiento a Artista Revelación en Fals Choice Awards. El próximo miércoles voy a estar viajando a México para ir a las lunas del auditorio. Va a estar increíble, va a ser mi primer ese momento tan grande. Entonces, muchas gracias a todos. Pues un saludo a nuestro público de En Positivo. Claro que sí, En Positivo tú lo ijes, les mando a todos un saludo muy grande y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí y los veo la próxima vez que vengan. Gracias.